¡Qué quema, a mí mejor regálenme chocolates o flores o otra cosa! No me anden regalando un viaje al espacio, por favor, porque ni de chiste andamos por allá. Muy buenos días allá en casita, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! Que disfruten su fin de semana, pásela bonito. Vámonos con el saldo de tiempo para el día de hoy. Se pronostica que la tormenta tropical Beatriz se intensifique a huracán categoría 1 y se desplace en paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Los canales de baja presión que se extenderán sobre la mesa norte, mesa central y el sureste de la península de Yucatán, que junto con la abundante entrada de humedad de ambas costas originarán chubascos y lluvias muy fuertes en ambas regiones. Esperando lluvias torrenciales para Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, intensas para Chiapas y Oaxaca. Por su parte, Beatriz, se ha convertido en huracán, generará fuertes rachas de vientos de 100 a 120 kilómetros por hora, con oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En la imagen UV vemos que al mediodía la radiación solar será de muy alta a extrema, tanto en la mesa norte como en la península de Yucatán. Recuerde las recomendaciones, no se exponga por tiempo prolongado al sol, beba mucha agua y no se olvide de usar protector solar. Vámonos al mapa por regiones. En el norte de la República Mexicana, parcialmente nublada toda la zona, con excepción de Sonora, que tiene altas temperaturas, 43 la máxima. Y pronóstico de lluvias para el día de hoy para Tamaulipas, 31 la máxima. Continuamos con Baja California Sur. Solecito para el día de hoy para ustedes, 38 la máxima. El resto de la zona parcialmente nublado, con pronóstico de lluvias para Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En el occidente y centro del país, parcialmente nublado toda la zona, con pronóstico de lluvias para todos ustedes. Extremen precauciones, no se exponga al tiempo. Pronóstico también de tormenta eléctrica para Nayarit. La Ciudad de México con 25 la máxima, pronóstico de lluvias también para ustedes. Y en la costa del Golfo, Veracruz, parcialmente nublado para el día de hoy, 32 la máxima. En el Valle de México, el Estado de México amanece a 11 grados, 21 la máxima. Y también toda esta zona tiene pronóstico de lluvias para el día de hoy, con tormenta eléctrica en algunos estados. Puebla con 25 la máxima. Mismo caso para el sureste de la República Mexicana. Toda la zona con pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas para Oaxaca y Chiapas, con 31 la máxima. Continuamos con más del otro lado del estudio. Muy buenos días, allá en Casita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz viernes para todos. Disfruten su fin de semana. Este es el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy en la Ciudad de México. Vamos a ver a los capitalinos que nos espera el día de hoy. 25 la máxima, 15 la mínima. Y pronóstico de lluvias para el día de hoy, parcialmente nublado, por la mañana y por la tarde. Una imagen UV bastante alta en 10 puntos. Ya sabe, hay que tener precaución. De las 9.20 a las 5.40 de la tarde. Cerca de las 12 del día estarán los puntos elevados para que se proteja mucho del sol. En el pronóstico extendido a cinco días, lluvia todo el resto de la semana. Para el fin de semana, si va a salir, si va a hacer actividades, pues tome sus precauciones porque probablemente le va a llover. También lunes y martes, pronóstico de lluvias y baja la temperatura para el lunes 24 grados. Vámonos a Guadalajara. Tapatíos, ¿cómo están el día de hoy? Feliz viernes. Disfruten su fin de semana. Solecito para ustedes el día de hoy. A gusto, calorcito, 26 grados. Bueno, calorcito a gusto, 26 grados, 17 la mínima. Una imagen UV alta en 8 puntos. Ya sabe, tome sus precauciones. De las 9.40 de la mañana a las 6 de la tarde, cerca del mediodía. La imagen UV será alta. En el pronóstico extendido a cinco días, parcialmente nublado para todos ustedes. Próstico de lluvias para domingo. Y lunes, tormenta eléctrica para ustedes también. Varía la temperatura entre los 29, 27, 28 grados para todo el resto de la semana para ustedes. Monterrey, vamos a ver qué les prepara. Solecito también para ustedes, bastante calorcito. Monterrey siguen ahí con los calores, 24 la mínima. Una imagen UV alta en 9 puntos. Ya sabe, tome sus precauciones. De las 9.20 a las 5.50 de la tarde, se irá elevando la imagen UV para que se proteja y se cuide esa piel. El pronóstico extendido a cinco días, nublado para el día de hoy viernes y el resto de la semana. Y pronóstico de lluvias para el martes. Y les baja la temperatura el día lunes a 34 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!